Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo que no... Sin más, vamos a ver basura en forma de meme Así que nada, si os mola darle un like, voy a entrar porque no voy a ponerme aquí de esa Que pereza los youtubers que se enrollan Y por supuesto, vamos a ver un queridísimo vídeo de nuestro amigo Don Comedia, como podéis ver en mi cara verde Literalmente, yo cuando meo por la mañana Uy, que hijo de puta Yo, yo, what the fuck Que hijo... Yo, yo, what the fuck Mi abuelo sobrevivió a dos guerras y cinco pandemias, las escaleras Lo acabo de pillar, claro Es un poco cruel Cody es ciego y autista Ay, no, no, se van a pasar siete pueblos Un austriaco en el baño de 1913, luego de ser rechazado por una academia de artes Mi pregunta es, ¿a quién coño se le ocurren estos enunciados? Yo Tuve Una Pintera Os lo juro que creo que estoy muy imbécil hoy, no entiendo nada ¿Qué le pasa a este perro? ¿Se ha bugueado? Bro, is 90% good boy He de decir que el perro está muy guapo Le ha salido con un pattern muy top Yo cuando no quiero comer, y mi mamá me empieza a hablar de los niños de África Este, este va a ser gracioso porque a todos nos ha pasado, a ver ¿Qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Y ahora tiene que hacer así Vale ¿Qué son normales? Eh, ¿un chico muy enano, un enano guapo o un alto feo? ¿Sabes qué? ¡Se lo merecía! Netflix, sigues ahí, mi novia y yo A ver, chupa ahí, venga, cómetelo todo, venga Mira, mira Así, así A ver, yo es que creo que no va más Sí, 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 parece que se lo va dragando poco a poco ¡Qué hijo de puta! ¡Hostia, qué bien metido está este audio! ¡Comparten, compartan muchachos! ¡Comparten, compartan muchachos! Ese lo voy a poner en Instagram ahora El doctor de Estados Unidos esperando a que la familia deje de llorar por la muerte de su hijo para decir que son 35.000 euros ¡Qué hijos de puta! La botella ha desaparecido ¡Oh! ¡Qué chido, güey! Y ya ha cambiado Tarifa, te sigue mucha gente Tienes que dar buen ejemplo Sé que es muy difícil dar buen ejemplo cuando eres una mierda Pero por favor, Tarifa Te sigue mucha gente No puedes ser un hijo de puta Vamos a probar de nuevo Por tu gente Ven y juego, está un poco raro Venga Este es la polla Este es la polla Mi amigo el que hace parkour Estoy tan enfadado que quiero tirarme un pedo Tío, es que la gente Es que la gente es muy cruel Pero sí es verdad que se parece un montón, eh Probando la cochinada de bebida que preparó tu primito hace 4 años Es que literal, eh ¡Delicioso! Remarkable Remarkable Oye, tío Oye, tío No podéis ser tan malas personas No podéis ser tan malas personas La selección de Brasil después de meter un gol en un partido amistoso contra niños con can... La selección de Brasil después de��면 A mí, me los da la pipa ¿Cómo sé? Y él es legero, ¿vio? ¡No! 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 Oye, tío, no puedo, tío Es que no entiendo qué es este vídeo Ay, no, no, no Van a ser muy crueles Se están diciendo que tu novio probablemente esté en sus DM Joder, es que Hijos de puta, tienen para todos, eh Finalmente terminé de decorar mi casa Yo literal, eh Bueno, yo literal, no todos en Minecraft Literal Me regalan algo que tiene forma de balón Y literalmente es lo que pedí mi primo con autismo ¡Joder! Es que literal, eh Literal 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 Que haya existido cuando estoy en el público A ver, lo que la gente hace con el tiempo libre que tienen después de escribir qué en vez de qué Literal, eh ¡Holo, qué real! ¡Qué real! ¡Qué real! Este me ha encantado Este me ha encantado Este me ha encantado Atención, eh, se viene Un tiro de 145 ¡Panpiter, déjalo jugar a estas mierdas! ¡Hostia! De verdad, jugando a Valorant, tío Es que normal Normal que seas platonio Es que, de verdad Si es que ahí juega la gente que no sabe jugar a nada Te dejes de mierda si juegas algo como te... ¿Qué es eso? ¿Pero cómo se lo han llevado volando? ¿Pero qué es el Fortnite? Pero... ¡Oh! ¡I'm AI with the brain! Es que yo no entiendo muchas cosas Otra vez jugando a esto Bob Esponja, PvP, Legend, Plantas vs. Zombies ¿Ves? Jugador promedio de Valorant Contra esta gente juega a un Peter Por eso es Diamond 4 Pues nada chavales, espero que os haya gustado el vídeo He de decir que ha habido muchos memes que me han parecido un poquito raretes Pero eso, espero que os haya gustado Se os quiere y nos vemos en el próximo